Cuba Información Durante más de cinco años, Brandon Bryan trabajó en Nuevo México en un compartimiento rectangular sin ventanas. Cada día se sentaba frente a 14 monitores y cuando pulsaba un botón, alguien moría en Pakistán, Irak o Afganistán. Fue operador de drones militares de Estados Unidos y participó en la muerte de al menos 1.600 personas. Un día, tras un operativo, Bryan saltó de su asiento. ¿Acabamos de matar a un niño? Preguntó. Sí, supongo que era un niño, respondió un compañero con total frialdad. En ese momento, un superior, desde un centro de mando militar ubicado en otro lugar del mundo, zanjó la cuestión. No, era un perro. Aquel suceso que hoy sigue persiguiéndole fue el detonante para abandonar la Fuerza Aérea en 2011. Bryan cuenta cómo los operadores carecen de visibilidad y no están seguros de la identidad de los blancos. Veíamos una silueta y simplemente disparábamos a ella. Hace unos días, tras el asesinato del mayor general iraní, Qasem Soleimani, Brandon Bryan aseguraba que el ejército y el gobierno de Estados Unidos son peor que los nazis. Su testimonio debería llegar a los platós de los grandes canales de televisión. Debería ser entrevistado por los diarios internacionales de referencia. Pero, ¿creen que será así? ¡Gracias!